En un mundo sobrecargado de imágenes. ¿Existe una sola a la que seas incapaz de mirar cara a cara sin aterrorizarte por completo? Esta es la idea original del relato de Claroscura, que nos contaba la historia de una chica que se sentía completamente aterrorizada ante la visión de una antigua pintura que reposaba desde hacía años en el salón de su casa. Lo cierto es que este relato siempre tuvo unas fuertes raíces cinematográficas, basadas sobre todo en mi amor absoluto por el cine de terror. Así que parecía inevitable que tarde o temprano Claroscura se convirtiese en un cortometraje. Con la inestimable colaboración de Cristóbal Pérez García y su brutal y espectacular estudio de pintura, reescribí la historia para que estuviese más relacionada con el mundo del arte, la pintura y sobre todo los demonios internos del proceso creativo. Pero tranquilos, no nos vamos a olvidar de que os muráis de miedo. Bueno, esta tarde quería hablaros de este proyecto que llevamos hablando Rubén y yo desde hace como mínimo dos años. Cuando Rubén Bautista había ido a mi nuevo espacio, creo que lo tuvo claro. Y ahí sí ya me miró y me dijo, Cristóbal, aquí vamos a hacer algo. Y hace unos meses me trajo unos papelitos y cuando yo leí esos papeles ya me enamoré. Me enamoré del corto y le propuse a Rubén poder participar no solo con mi espacio de trabajo, sino también con mi trabajo en su proyecto. Para este proyecto yo voy a hacer dos piezas, dos óleos de grandes dimensiones que van a estar directamente relacionados con la temática del cortometraje. Entonces digamos que va a ser una colección de dos piezas. A raíz de esas dos piezas se van a sacar una serie limitada de monotipos. El monotipo va a estar impreso en un papel de altísima calidad, con tinta Inject y que tiene una durabilidad de más de 100 años, sin alterar el color. Esa impresión a su vez va a estar pintada o retocada con óleo encima, lo que hace que la pieza sea única. Necesitamos vuestra ayuda para poder llevar claroscura a la pantalla con la fuerza visual y sonora que realmente se merece. Como sabéis, nunca os pido nada, pero en este caso sí os voy a pedir que hagáis un esfuerzo, ya no solo como coleccionista, sino vais a apoyar un proyecto cinematográfico, artístico, no solo es mío, es de un compañero, de un amigo, de un gran profesional que tiene entre sus manos un tesoro que necesitamos que vea la luz. Si queréis saber cómo acaba este misterio y llevaros un par de sobresaltos por el camino, echad un vistazo a las recompensas que Cristóbal y yo hemos preparado para vosotros, porque no me cabe duda de que os van a interesar. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.